La comunidad LGBTI está de fiesta. Anoche eligió sus reinas y hoy marchó por las calles de las principales ciudades. Ya no sólo reivindicando su derecho a no ser molestado, sino reivindicando consignas ecologistas. Al menos así fue en Bogotá y Medellín. Cerca de 10.000 personas, entre lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, salieron hoy a marchar en el Día Mundial del Orgullo Gay. La diversidad sexual no está solamente en aquellos que están en una esquina por situaciones diferentes, sino que somos todos los que estamos aquí. En Colombia el evento se desarrolló de forma masiva en Bogotá y en Medellín, en donde bailaron por las calles música, disco y electrónica. Desfilaron sus trajes y disfraces. Para esta edición el Orgullo Gay le rindió un homenaje a la Madre Tierra. Según los asistentes al evento, la manifestación es para proteger el medio ambiente. Nuestro planeta es nuestro hogar, donde vivimos y tenemos que cuidarlo y más que todo amarlo. De hecho a la marcha llegaron las cuatro reinas que anoche ganaron el concurso Miss Gay 2017. Cada uno representa un elemento de la alquimia. Yo represento a la Miss Gay Air International. Y yo represento al aire. Otros asistentes a la marcha enviaron un mensaje de protesta para que se proteja a la comunidad LGBTI. Todavía hay casos de intolerancia, asesinato y muertes. Sí se ha avanzado harto, pero falta demasiado. Madres de familia se acercaron a la actividad para expresar su apoyo a la comunidad gay. Yo lo veo como normal y cada cual decide y define lo que quiere. A esta hora la comunidad sigue festejando su día.